Estamos muy contentos de estar hoy día acá en el Centro Cultural de Coyhaique realizando el primer Encuentro Interescolar del Medio Ambiente. Ya esta es una iniciativa que hemos trabajado desde el Departamento de Educación Ambiental durante todo este año y ha sido financiada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo a través del 8% del FNR. La idea de este encuentro es precisamente poner en valor el trabajo que realizan los jóvenes, las niñas, los niños de los establecimientos educacionales de la comuna de Coyhaique y a través de la experiencia que ellos han ido logrando, poder seguir motivando a más y más comunidades educativas de toda la región de Aysén y así ir mejorando la calidad ambiental de nuestro territorio a través de la generación de conciencia en cuanto a la valoración y el cuidado de nuestro medio ambiente. Es bien interesante lo que están mostrando, si ustedes han podido darse cuenta, se están trabajando distintas líneas de la protección medioambiental. Hay estan que están mostrando temas de biodiversidad, harto huerto escolar, se trabaja la educación ambiental a través del trabajo en huerto. También hay un estan bien interesante que se mezcla la ciencia con el medio ambiente. De hecho, hay un profesor de música que en colaboración con un profesor de ciencia están conectando unos dispositivos, unas plantas para poder sentir cómo son sus pulsaciones y el sonido que van generando. Así que está bien interesante, ellos son del colegio El Camino a la Fuente. Proyectos del Fondo de Protección Ambiental que ejecuta las comunidades educativas, por ejemplo, el Liceo Ricardo Navarrete de Coyhaique está ejecutando un proyecto de huerto, y ya lo está terminando y ellos también tienen su estana acá. Así sucesivamente vienen de Coyhaique Rural, de Balmacea, Valle Simpson, Ireguao, Villa Ortega, y estamos muy contentos por aquello. El primer interescolar de medio ambiente que está ejecutando la Ceremia del Medio Ambiente con financiamiento del 8% del FNR del gobierno regional, partió a las 10 de la mañana del día de hoy, y va a estar hasta las 17 horas que se termina ya toda la muestra. Las muestras de los estanchas, las temáticas de instituciones, CONAF, CIEP, Patagonia Sin Residuos, la Ceremia del Medio Ambiente, entre otras instituciones. Así que todo el mundo invitado a visitar el primer interescolar del medio ambiente que se hace en la comuna de Coyhaique. Yo soy Emilia González Maín, vengo de la Escuela Rural Valle Simpson, y yo estoy aquí para mostrarles sobre la apicultura, que es algo que hacemos en mi escuela. Tengo varias herramientas para poder trabajar con las abejas. Primero me pongo mi traje, porque si no me lo pongo es probable que me piquen y no es groso. Tiene que ser de este color, porque si no es de este color, las abejas se sienten atacadas al ser un color oscuro. Esto se llama ahumador. Aquí dentro van bostas, hojas secas, a veces choclos, varias cosas orgánicas, que nosotros le echamos humo a las abejas, para que empiecen a comer miel, 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 miel. Y al estar llenas de miel, no nos pueden picar a nosotros porque no pueden doblar el estómago de tan llena que están. Igual es posible que nos piquen, pero a mí me han picado la mano y no me duele, porque queda solo el aguijón, no traspasa mi marco. Esto se llama tomador. Con esto tomo los marcos. Estos son los marcos. Estos son los marcos. Esto es el cajón, donde van dentro. Arriba va una tapa de madera y arriba va una superficie de metal. Esto igual sirve para limpiar los marcos de esta manera. Es importante que tengamos que cuidar a las abejas, porque si las abejas serían un mundo muy... no podríamos vivir nosotros, porque no tendríamos ni fruta, ni verdura, y no habría primavera, no habrían flores. No viviríamos porque tampoco habría muchos árboles. Las abejas son muy importantes y es importante con sintonizar de que tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidarlas. Y si no cuidamos al medio ambiente, nuestras abejas van a empezar a morir. Y esa no es la idea, porque las abejas son muy importantes para el medio ambiente. Mi nombre es Joaquín Stange y soy del colegio Royal Valley Simpson y voy en el curso de octavo básico. Estamos enseñando cómo ha afectado el cambio climático a las diversas especies que han habido en el planeta y cómo podríamos ayudar a mitigar el consumo de energías, a utilizar más energías renovables, a utilizar menos combustibles fósiles. Soy Benjamín Penilla del Colegio Mater Dei de Coyeque y tenemos un proyecto para las parcelas que es de la captación y purificación del agua que viene de la lluvia. Este proyecto está diseñado en la parcela del colegio. Lo hicimos de que quitamos las cañerías del colegio y pusimos estas canaletas para que pase el agua que cae de la lluvia. Esto lo hicimos para que cuando cae agua y a veces no se utiliza mucho, así hay reutilización del agua y se tiene más conciencia sobre el cuidar del agua. Y esto funciona así, de que va a pasar por las canaletas, los filtros van a ayudar a purificar el agua, le van a dar una pastilla del cloro, los filtros lo van a purificar y para impulsarlo, ahí están estos motores de agua de las bombas para que se impulsen. Y de ahí hay otro proyecto que es de la arbolización del colegio, para darle más vida a la parcela, que va a estar una cerca con cipreses de Lawson, Coyhues, aquí en toda la parte roja y Ñires por la parte de acá, para darle más vida a la parcela y así hay más aire limpio. Yo soy del colegio El Camino, el proyecto lo hago con varias compañeras de mi taller, pero hoy solo vinimos dos, que es la Florencia, sí, Florencia. ¿Cuánto? Sí, cuánto. Ya, las plantas hacen pulsaciones eléctricas, como todo ser vivo, y esas pulsaciones eléctricas se transportan con esto que se llama... ¿Electrodos? Con los electrodos, transportan hacia el biosomnificador, que el biosomnificador transforma las pulsaciones en música, o sea, sonidos. Y del biosomnificador va a la interfaz de audio, y la interfaz de audio hace dos funciones. Ir al computador, que es el que elige qué sonido se va a escuchar, por ejemplo, piano, teclado, violín, cualquiera. Y la otra función es que se escuche tras los audífonos. Nuestro objetivo es juntar, hacer música con todo esto, y poder subirla a alguna plataforma tipo Spotify, para que más gente pueda escuchar esta música, para relajarse y poder bajar sus niveles de estrés y ansiedad. Una de las ramas más importantes que tiene la prevención de incendios forestales es la educación medioambiental. Y qué mejor que hacerlo a través de los niños. Es por eso que nuestras participaciones en esta feria son súper importantes, porque nosotros traemos el mensaje, el cual queremos entregar a los niños para que vayan desde pequeños, asimilando, de que la región sí tiene riesgo de incendios forestales, y que es responsabilidad nuestra tratar de prevenirlo. Nosotros hemos venido hoy día a promocionar lo que estamos haciendo junto a tres escuelas en la región de Aysén, en este piloto, en la red escolar circular, donde estamos involucrando a los niños y niñas de todas estas escuelas y de las comunidades escolares, por supuesto, en el proceso de aprendizaje para poder recuperar los plásticos, las latas de aluminio, el papel y el cartón que salen de las operaciones normales de una escuela, como también de sus hogares. ¿Para qué? Para poder darles una segunda vía a través del reciclaje. Así que, por supuesto, nosotros encantados de estar participando en esta jornada interescolar y promover el cuidado y protección de nuestra hermosa región de Aysén. ¡Gracias!